Planificaron cada detalle durante un año y cuatro meses. Entraron al Banco Río de Acasuso el 13 de enero de 2006. Le hicieron creer a la policía que habían intentado cometer un simple robo exprés. Simularon una toma de arrenes para conseguir lo más valioso, el tiempo necesario para abrir todas las cajas de seguridad. A las 7 de la tarde, cuando los grupos especiales irrumpieron en el banco, encontraron a los 23 rehenes ilesos, 137 cajas de seguridad vacías y el boquete en el banco que conducía a un desagüe pluvial por donde habían fugado los ladrones. Y una notita pegada en una pared que decía, en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. El robo más extraordinario de la historia delictiva argentina en su aniversario 14 y a días de que la historia llegue a los cines del mundo. El robo del siglo. Usted se preguntará, ¿qué hago acá? Ayer le mostré este fichero y le mostré que atrás estaba el boquete por el que escaparon los ladrones del robo del siglo. El plan del robo más espectacular de la historia. El robo que hasta ahora no tiene comparación. Se cumple en 14 años, el 13 de enero. Y la pregunta es, ¿cómo se armó la banda? ¿Cómo se ideó el plan? ¿Y cómo tentaron a cada integrante? ¿Quién lo creañó? ¿Fernando Araujo en un atelier? Ayer, ¿cómo fueron pensando el día a día de la elaboración del plan criminal? Conocemos el testimonio del hombre del delantal. Fue el primero de los ladrones en entrar. Está en el expediente. 12.38, Alberto de la Torre. Ya era ladrón. Y un día los llaman y le dicen, che, hay algo para hacer. Y él dice, no, basta. Pero vale la pena. ¿Y qué es lo que tenés para proponer? Le dice de la Torre a quien los llama para convencerlo. Vamos a afanar un banco. Bueno, eso todos los días. No, no, pero este es el robo del siglo. Lo tentaron. Lo llamaron. Lo convocaron como si fuese una selección. La selección de los mejores ladrones de la historia. Y le dijeron, vení, Alberto, es el robo del siglo. Nos cuenta el hombre del delantal. ¿Por qué el hombre del delantal? Se puso un delantal para disimular su apariencia. Fue el primero que entra al banco y cuenta en persona, ¿Cómo es esto de que un día estás tirado mirando la tele y te llaman y te dicen, che, armamos el plan para robar y para hacer el golpe más grande de la historia? Primera parte. ¿Cómo llega usted a participar de este asalto? ¿Cómo lo tientan? ¿Quién lo trae? ¿Con quién habla? Mira, yo tengo un muchacho amigo por acá que me presenta a otro amigo de la zona y me planteó el tema del robo, que yo en realidad no le creí en un momento porque pensé que era algo muy grande, no iba a ocurrir nunca por la persona, tampoco lo subestimé. En realidad estaba bastante bien mirado el tema del conocedor de la zona, bien pensado. Había que tener medios, o sea, dinero, como para solventar todos los gastos que iba a generar esto. El usuario tenía una camioneta, la vendió y con eso empezamos a conseguir las primeras compras. Generador, escalera. Nosotros entramos por el desagüe y de ahí hicimos un túnel ascendente de 15 metros y llegamos cerca de las cajas de seguridad del banco. ¿Cuánto tiempo le llevó a azar todo el túnel? Sí, como un año. ¿Un año? Sí, sí. ¿Y cómo comían? Digo, uno pregunta cosas que se me ocurren. ¿Cómo se mantiene la estructura de haciendo un pozo, un boquete hacia arriba, con la dificultad que se supone? Claro. ¿Cómo era un día ahí adentro? Había que cavar y había que después compramos la máquina. Empezó a acelerar un poco más el trabajo. Pero primero la pala y pico. Y bueno, después fuimos agregando material. ¿Qué comían? Ah, chatarra. ¿Quién fue el cerebro real? Todos se pelean, parecen vedettes. Uno dice, fui yo. El uruguayo dice, fui yo. No, en realidad la idea surge de Arauz. ¿Era Arauz? Sí, de Arauz. Digamos, el trabajo. Él y tenían conocimiento amplio de la zona, tenían conocimiento del acceso, que era por el lado del río que se ubicaba. ¿Por ahí? Claro, por acá abajo pasaba. ¿El río está pasando? Desagüe, nace en Panamericana y termina en el río, desemboca en el río. ¿Y desde el río tuvo la visión de que podían llegar hasta acá? Claro. La visión es también por García Bonte, que era el mecánico de motos de agua. Entonces probaba las motos de agua y sabía que había desagüe. Y ahí fueron hablando entre ellos, puliéndolos. ¿Y a cuánto está el río de acá para allá? Diez cuadros, más o menos. ¿Y la salida de la tapa de la alcantarilla por la ventana? Sí, de las diez cuadros también. Ya escuchamos cómo fue el plan. Ya escuchamos cómo el propio Alberto de la Torre dice, para robar un banco hay que invertir, hay que poner plata. Dos años llevó la planificación sistemática del robo del siglo. Por ejemplo, practicar, medir, entrenar, diseñar. Esto que tengo en mis manos, gentileza del colega Rodolfo Palacios, es una imagen original que está en la causa de cómo elaboraron el croquis para hacer el boquete. Imagínense, desde el río hacer un boquete ascendente de unos 15 metros para dar justo, ¿con qué? Con el banco, con el sector de cajas de seguridad. Y para simular una toma de renes. Ahí hicimos una recreación del banco que usted ve. Pero quiero seguir hablando de Alberto de la Torre, el hombre del delantal. ¿Cuál fue su rol una vez que entró? Porque él a las 12.38 y rompe en el banco con el delantal blanco y es el hombre que gana, en términos delictivos, el banco. ¿Qué hace durante el asalto? ¿Domina a la gente? ¿Es uno de los que le dijo feliz cumpleaños a una rehén? ¿Le cantaron el feliz cumpleaños a una mujer que cumplía años justo el día del asalto? Segunda parte, adentro del banco, ¿qué hizo el hombre del delantal? Mirá. ¿Cómo estaba usted vestido? Con un guardapolvo blanco. ¿A quién se le ocurrió? A mí se me ocurrió ponerme un guardapolvo blanco. ¿Pero para simular qué? La idea era que se me ocurre la distorsión a la figura. Porque un guardapolvo no se sabe bien si soy muy gordo, panzón, flaco. Más o menos lo hizo. Ah, yo pensé que era hacerse pasar por médico. No. No, así una vez que estaba, adentro del gaucho, lo mismo, iba a pasar lo mismo. ¿Y usted qué hace cuando entra? Le muestro el arma de plástico, se me llama, el de ProSegur, que estaba en el custodia, y lo llevamos para el fondo, empezamos a hacerse que es un robo, la gente, contra la pared. Pero durante las siete horas, ¿el rol suyo cuál fue? ¿Se mantuvo siempre arriba? Y yo lo mantuve arriba, sí, en contacto con la gente. O sea, como dicen rehenes, bueno, la gente que estuvo, para mí ocasionalmente, reservada. Lo llevaba al baño, le daba agua. ¿Se acuerda de alguna víctima en particular, algún rehen en particular, que le quedó grabada alguna secuencia? Sí, me acuerdo, sí. ¿Por qué? Porque, como estaba más o menos en una silla, estaba sentado en el piso, era un señor mayor, entonces le dije, ¿se está en la silla? No, 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 no. Y empezamos a hablar. ¿Y? Y me dijo, tranquilo, no pasa nada. Y después, cuando fue a declarar, dije, no, me pareció todo muy laico. ¿De qué hablaban? Todos. Y yo creo que quería que el resto de la gente escuche y que después se sepa afuera. Bueno, no, ahora estamos, dije, una toma de rehenes, está toda la policía afuera, estamos tratando de mediar con, para que venga el fiscal, para que no, no. Ah, mediar la P. La idea de hablar con la gente es instalar la toma, digamos, que se compren que era una toma de rehenes. Claro, por supuesto, sí, pero que después, como fuimos liberando rehenes, o sea, también quería que lo decíase también tirar afuera. Bueno, Clarito de la Torre cuando dice que hablaban con los rehenes y le bajaban línea de lo que tenían que decir cuando los iban liberando. Liberaron a tres durante las siete horas que estuvieron adentro, simulando la toma de rehenes porque el interés estaba en las cajas de seguridad y bajo tierra. ¿Por qué un cajero automático? Uno piensa que cuando una banda delictiva entra a robar un banco va o por el cajero automático o por el tesoro o por las cajas de atención al público. Esta banda fue por abajo durante dos años para robar 137 cajas de seguridad. ¿Cuántas guitas se afanaron? Se afanaron 19 millones de dólares. Este dato es oficial de la causa del juicio que hizo el Tribunal Oral 1 de San Isidro, Fiscal Gastón Garbús. Contando dólares, contando joyas, se afanaron 19 millones de dólares. ¿Y cuánta plata recuperaron los investigadores? Apenas un millón. El banco y la aseguradora pagaron 14 millones de resarcimiento a las víctimas. ¿Y qué hicieron los delincuentes? Es como las películas cuando se van del banco, festejan, se abrazan, morfan, chupan. ¿Qué hacen? Se juntaron, festejaron, pero después vino la caída. Y al primero que agarraron fue Alberto de la Torre, el hombre que estás escuchando. ¿Cayó por una despechada o cayó por la telefonía? El mismo cuenta cómo es, del festejo a la caída. Se festeja, cómo es el después de un robo semejante que es mucha plata, dicen, estiman a la justicia 19 millones de dólares. Se festeja, la vida, al principio salimos vivos, salimos del lugar, pudimos lograr lo que hizo el festeja, era el objetivo. O sea, a veces uno, como los goceadores viejos, van por la corona, no por la bolsa, y eso fue así. ¿Acá qué era más importante? ¿La corona o la bolsa? Las dos cosas. ¿Porque la plata era? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo después lo metieron en cana de leche? Un mes. ¿Un mes? ¿Fue el primer detenido usted? Yo fui el primer detenido, sí. ¿Cuánta plata le encontró, don Alberto, usted? Más o menos. A mí, 700 mil dólares. 700 mil. ¿Físicamente dónde estaba? ¿Dentro de dónde? En bolsa. Ahí fue mi jubilación. ¿Esa fue la jubilación? La jubilada de César. La reflexión, ¿no? ¿Qué importa más, la corona o la bolsa? Vamos a seguir hablando del tema. Presten atención porque mañana vamos a tener una historia más relacionada con De La Torre. Volver al banco. La nota se la hicimos en frente del banco que robó hace 14 años. El hombre del delantal vuelve al banco. Habla el fiscal. Hablan los investigadores. Tenemos para más el robo del siglo a 14 años.